Bienvenidos familia a Capo Media Games, soy Capo y vamos a darle fuerte y flojo a los videojuegos que es lo nuestro. En este vídeo os voy a informar sobre el pasado, el presente y el futuro del canal. Básicamente es un trailer informativo de Capo Media Games tanto en YouTube como fuera de él. Así que si te interesa el contenido quédate hasta el final porque también hay una sorpresita muy agradable. Lo primero de todo es comentaros a los más nuevos y recordaros a los más antiguos que tenemos Twitter, ¿vale? La red social que más uso sin lugar a dudas para comentaros cositas sobre el canal y sobre los videojuegos. Así que ya sabéis, seguidme abajo en la caja de descripción y en el comentario fijado. Podéis acceder al enlace, pinchad, seguidme y ya veréis que divertido. Lo segundo y más importante es YouTube, ¿vale? Os voy a contar un poquito por encima lo que es el pasado que vais a encontrar en Capo Media Games que ya hice en su día, ¿de acuerdo? Y son cuatro cositas muy simples, ¿vale? Capo Series, que prácticamente son gameplays comentados en formato serie de RPGs y algún que otro plataformas. Capo Partidas, gameplays comentados también, pero de una única partida. Las Capo Guías, que son tutoriales bastante detallados sobre aspectos concretos de los videojuegos que más me gustan. Que la mayoría de ellos básicamente son RPGs. Y los Capo Vlogs, que básicamente pues son vlogs, como la propia palabra dice, pero con el combo ahí... ¡Fusión! ¡Guau! ¡Ja, ja! Donde opino de mis videojuegos favoritos o de aspectos que yo considero importantes de esos videojuegos, ¿de acuerdo? Y eso es el pasado. Ahora vamos con el presente. Como habéis visto... ¡Ay! Que me cargo el... Como habéis visto en mi camoiseta, ¿de acuerdo? El proyecto de Quiero Ser Tu Canario, que lo comenzamos a principios de este año 2021. Y que quería comentaros, digamos, a los más veteranos la actualización sobre este gran proyecto. Y obviamente a los más nuevos comentaros un poco de cero en qué consiste. Básicamente es una gran sección que se ha dividido en dos subsecciones, ¿de acuerdo? Que ahora os comentaré. En la que homenajeo a mis videojuegos favoritos y también a mis personajes favoritos de dichos videojuegos. Y las homenajeo de dos formas, ¿de acuerdo? Una en formato vídeo bastante editado, en el que, bueno, voy haciendo homenaje lo más original que puedo sobre mis videojuegos favoritos y mis personajes favoritos. Y otro tipo de homenajes que son más en formato charla, en formato podcast, ¿de acuerdo? Charlas y podcast en el que hablamos sobre un videojuego en concreto y profundizamos en detalle lo máximo posible con un invitado. Deciros, vale, que este formato, esta mecánica, esta forma de hacer las charlas va a digievolucionar pronto. No vamos a abandonar este sistema de charlas de hablar de un videojuego con un invitado en profundidad. Pero sí que vamos a ampliar el abanico de contenido para hablar. Que, por cierto, dicha digievolución implica no solamente invitar a una persona para charlar, sino a dos o a tres, las que puedan venir. Y por concluir, aparte de esa gran lista de reproducción de Quiero ser tu canario, la he dividido en dos por si solamente queréis ver las charlas o los podcast que estarán en la banda Tantalus o los vídeos editados homenajeando personajes o a videojuegos que se llamará El Paraíso Chocobo. También comentaros que va a haber nueva sección llamada Querido Capo Diario en el que voy a comentaros mi opinión jugando a ciertos videojuegos. También ampliaremos a temáticas gaming o dentro del mundo de los videojuegos aspectos que, bueno, que a mí me interesen y que me apetezca opinar sobre ellos. Y vamos con las siguientes novedades que es el premio gordo sin lugar a dudas y el que yo creo que os va a molar muchísimo. ¡Alle voy! ¡Por fin abrimos canal de Twitch! ¡Yay! Abajo en la caja de descripción podréis acceder a él para seguirme, donde vamos a empezar a streamear, ¿de acuerdo? De hecho, entrad, no vaya a ser que ahora mismo pues estemos haciendo algún stream, ¿de acuerdo? Serán streaming de gameplay comentado, vale, en riguroso directo, obviamente es Twitch, que serán loques, los capoloques. Loques en los que pondré ciertas reglas para jugar la aventura, pero que también la vais a poner vosotros. Vais a participar y vais a intervenir para tener una inmersión totalmente real dentro del seguimiento de la serie que vayamos a jugar. Así que yo que tú, entraba abajo en la caja de descripción o en el comentario fijado en el enlace de Twitch para seguirme. No vaya a ser que ahora mismo estemos jugando a alguna aventura y quieras participar y poner tu granito de arena con esa regla. Vivir una aventura totalmente diferente y conjunta. Y por último, y no por ello menos importante, está el Discord, la Capo Comunidad. Una comunidad con muy buen rollo donde hablamos de nuestras partidas, de videojuegos y también fuera del videojuego. Hablamos de cine, hablamos de música, hablamos de todo un poco. Sinceramente, un ambiente impresionante. Estoy convencido de que te va a encantar. Y espero que entres, que también lo tendréis en la caja de descripción y en el comentario fijado. Pues ya estaría hasta aquí el tráiler informativo del canal. Si os ha gustado el vídeo y sobre todo si os ha molado y os mola el contenido que hacemos en Capo Media Games, pues ya sabes, sígueme en todos lados. Sígueme en Twitter, en YouTube, en Twitch y también únete al Discord que nos lo vamos a pasar genial. Te veo en el próximo vídeo, my friend. Adiós. Adiós.